Edithon Javier, cariñosamente Pippen. Pippen, un juego de mucha tradición y mucha realidad contra Ramón Cáceres. ¿Qué significa para ti? Significa mucho, no tan solo para mí, sino para el equipo. En verdad, Ramón Cáceres es el chileo. Ha sido un equipo muy exitoso, igual que nosotros. Y los juegos de nosotros siempre se dan así seguidos, porque nosotros tienen mucha calidad, tanto defensiva como ofensiva. Y tienen muchos recursos. Es decir, ganar a Ramón Cáceres es satisfactorio, porque sabemos que le hemos ganado un gran equipo y hagan un equipo muy necesario. Caridad de jugadores incalculable. 4-0, inicio de la serie regular. ¿Qué vaticinos, qué mensajes le mandan a esos fanáticos de ustedes, que son muchos, según QDB ahora en la grada? Sí, quizás somos el equipo como yo, con la dictada del Borledo, que nosotros representamos la barriada. Y siempre ha sido así. Nada, el mensaje que Dios puede decir a ellos, que confían en nosotros. Que nos vamos a hacer todo lo posible para seguir adelante. Sabemos que nos tenemos que enfrentar equipos también, muy competitivos. La 37 tuvimos un juego hoy. Sí, la 37 y la 37 todos los equipos con mucha calidad también. Tienen un gran conjunto, ya hay clave que hay. Independientemente del panel inicio que ellos tuvieron, quizás ahora el calendario les favorece un poquito más. Pero es un gran equipo. ¿Qué hace para poder hacer esa mezcla con Manito y esos jugadores que no juegan al mismo tiempo juntos? ¿Cómo poder ligar esos jugadores para poder tener esa buena química que tuviste el día de hoy? Esa es cuestión de crear esa química entre ellos. Hay un conjunto de jugadores que ya están comprados a jugar juntos. Otros que se integraron nuevos al equipo este año. Pero son jugadores que se adaptan con muchas posibilidades de equipo, se han adaptado. Y hay que darle crédito a Francisco Rodríguez, Ariel Gold. Sí, es un buen juego hoy. Porque sabíamos la calidad del jugador que es ese. Pero sabíamos que era cuestión de tiempo del contacto de este equipo. Ok. Mándanos saludos a la gente del Caliche para que sepan y sigan apoyando. Un saludo a todos los fanáticos. Especialmente a los calicheros que saben que este equipo es de ellos. Y yo sé que es un problema que cuando pudiéramos. Pero también disfruto cuando ganamos. Y hoy fuimos trabajando en un cuerpo técnico y una gerencia que está haciendo todo lo posible para que este año nosotros podamos salir a irnos. Yo por el lado. Yo por el lado. Yo por el lado. Muchas gracias. Adiós.